saludos amigos y bienvenidos a code news mi arreglo personal es gracias a steven valga salón y la comida de todos los muchachos aquí es gracias a joselo pisa y ahora vamos con nuestros oficiadores saber que puedes delinear la mejor estrategia táctica es llevar a tu protegido sano y salvo a su destino matrículate en rf university saber es poder encuentra tu suerte en el blue dolphin casino en el aquarius resorts dorado puerto rico descubre el entretenimiento que hay para todos desde el driving range nuestras cervezas artesanales y de barril en birlandia canchas de pickleball new york restaurant la rambla tapas y vinos y la diversión continúa en la bolera de predator gaming center abierto a todo el público ven y vive la experiencia costa bahía human hotel en paseo caribe con una ubicación de primera en san juan habitaciones con vista privilegiada nuestra terraza gimnasio y amenidades ven y vive la experiencia en costa bahía a dónde vamos a llegar por un lado se aprueba una ley de armas para permitirle al ciudadano decente tener herramientas para defender su vida y propiedad es más hasta un superintendente de la policía nos dijo tiren a matar desacuerdan de eso él lo dijo sí señor búsquese en la red quién dijo eso eso lo dijo señor esto es pesquera dije tiren a matar y por el otro lado el estado nos prohíbe defendernos la pregunta es con qué con qué tú quieres que me defiendas si me estás quitando nos están desarmando sutilmente y violando nuestros derechos insistió en que el pueblo de puerto rico lleva meses viendo en la prensa local reportaje sobre viles asesinatos de mujeres indefensas pero ninguno de esos escritos ha incluido expresiones por parte de funcionarios del gobierno orientando al pueblo sobre el proceso espelito para las víctimas de violencia doméstica contenido en la ley de armas de puerto rico ley 12 y 8 del 11 de diciembre del 2019 mire digo hay una verdad que yo también eso no voy a decir ese artículo que está ahí de violencia de género eso fue una idea de una señora que se llama Isabel Castro le llevó en aquel momento en una reunión yo estaba ahí a la senadora en aquel momento soy la wey que al día de hoy al día de hoy si usted ha visto por ahí varios programas en ninguno en ninguno en ninguno y han tocado el tema en ninguno ha dicho oye yo fui la que promoví esa enmienda esa medida para que estuviera en la ley y si ella fue la que hizo eso por qué no les pipita a los cuatro vientos y le dice a todo el mundo en la ley 168 hay un proceso perito por qué porque yo fui la que legislé para eso según la ley de armas vigente para obtener un arma las víctimas de violencia doméstica deberán poseer una orden de protección expedida por un tribunal y tendrán unos 90 días para que puedan solicitar sus armas con todos los requisitos que la ley implica así es así el presidente de Conexpola dijo que ante las recientes continuas muertes de mujeres indefensas el gobierno la ciudadanía las instituciones de ley y orden deberían unirse para llevar un mensaje claro y positivo sobre la violencia de género acaso piensan que sería un error promover la ley vigente ¿verdad señor productor? parece que tienen miedo parece que dicen no 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 si eso es ley esa es la ley 168 y el ministerio del estado es ministerio de los ciudadanos es ministerio de la presa orientar bien al país y dejarles saber que en la ley 168 la ley de arma de puerto rico hay un proceso expedito para las personas que son víctimas de violencia de género pero no quieren no quieren se quedan callados a progresar y corriendo cada vez que matan a una mujer ya deberían haber asimilado que es una solución efectiva pero prefieren o bien la realidad del puerto rico que vivimos mire y es tiempo que ustedes se den cuenta que el puerto rico donde estamos viviendo está caliente la calle está mala tórez meréndez describió como absurdo si lo es es absurdo que el departamento de seguridad pública emitiera el comunicado DSP 08 2024 036 prohibiendo reportar sus armas a los empleados civiles que elaboran en la dependencia del DSP y les advierte que tampoco las pueden dejar en su película cuando esto último y lo está citando como un delito que no existe en la ley 168 en esa carta el DSP dice mira tú no puedes dejar el arma en el carro porque si la dejas te voy a tener que acusar porque eso es un delito y yo no sé dónde sacaron de verdad que se disparaste y yo no sé dónde lo sacó pero el DSP dice a lo mejor él tiene un libro diferente a este o hicieron una enmienda de la cual yo no me enteré pero hasta ahora en este que está aquí en este que está aquí no dice en ninguna parte que dejar el arma de fuego en su casa que es su propiedad o en su vehículo que es su propiedad es un delito lo triste es que los empleados civiles del DSP destacados en el negociado de policía de Puerto Rico llevan una identificación idéntica a los compañeros de los informados entonces como el delincuente va a diferenciar quién es civil y quién no pidiéndole el ID para él y decirle dame acá tu ID delincuente dame acá tu ID usted es civil o es policía para saber si te mato ahora o te mato más tarde esta circular de la policía provocó que el contralor de Puerto Rico se montara en la hora y emitiera un correo electrónico a todos sus empleados prohibiéndole la entrada a su trabajo a los que portan armas de fuego la contralora Yasmín Valivieso hizo estos requerimientos fundamentándose en el reglamento número 60 la realidad es que el artículo 2.01 de la ley 168 escúcheme bien la gente del contralor establece que la información personal de identificación de una persona que haya solicitado o recibido una licencia de arma es de carácter privado y confidencial mire esa información es de carácter confidencial privado y confidencial dicha información sólo podrá ser revelada mediante orden de registro y ayudamiento obtenida del tribunal de primera instancia según garantizado en la constitución de los Estados Unidos sus cartas de derechos en las medidas que ustedes saben que en la segunda la cuarta decimos cuarta la constitución de Puerto Rico en el artículo sesión 7 y 10 excepto que se trate de una investigación criminal o debido a que la seguridad de un civil o del estado esté en peligro o sea realizado por el departamento de seguridad pública o las autoridades federales correspondientes el presidente de Codepola cuestionó lo fácil que se les hace atropellar y prohibir al decente me gustaría ver al DCP o al contralor pedirle esos mismos requerimientos a los delincuentes porque esos son el problema el problema en este país no es el decente el problema en este país no es el que viene y saca una licencia de arma va al cuartel general llega una solicitud pone la huella pone el seguro social pone su información donde reside pone su teléfono pone su fecha de nacimiento ese no es el problema el problema son los delincuentes ese es el real problema Torres Meléndez destacó que tanto el tráfico ilegal de armas y municiones como el tráfico ilegal de droga es un problema que el estado no ha podido atajar mucho estamos haciendo nosotros los civiles buscando mecanismos de defensa para protegernos para que ahora venga el propio estado a pescar en una pecera concluyó que el secretario de seguridad pública en aquel momento el señor esto es pesquera dijo una vez si usted tiene un arma de fuego tire a matar qué pasó le escogieron miedo a esas palabras y no hay coraje para validar esa premisa como estamos celebrando la semana de la policía pero los empleados civiles que elaboran el negocio de la policía de Puerto Rico los desarmamos y le violamos sus derechos vamos por buen camino y más cuando se quieren zafar del tema haz el bien y no mires a quien va bien bendición